¿Qué es Julieta Venegas? En 1997 edita su álbum debut llamado Aquí. También ha compuesto bandas sonoras para películas como Amores Perros. Fue nominada a dos Grammys latinos en las categorías de Mejor Canción de Rock por Hoy No Quiero y Mejor Disco de Rock por Buen Invento. Cuenta con cuatro premios Grammys latinos. El presente es una de sus propuestas musicales que ahora les comparto. El presente es lo único que tengo, el presente es lo único que hay. Es contigo mi vida con quien puedo sentir que merecen la pena vivir. ¡Gracias!